Hace tiempo que no veo a mi raza así moviéndose Si no nos hacíamos eso antes, Carlos ¿Recuerdas? No, Carlos ¿Qué? ¿Han comprado guardias? ¿Han comprado un montón de guardias? ¿Por qué mira? Ah, no Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Uy, voy a reír contigo, eh Qué bien ¿Lina? Ah ¿Qué cobre al lado? Sí, ¿qué? ¿Qué cobre al lado? ¿Dónde vas a dormir? Ahí ¿Y vosotros? Arriba No, arriba no Acá arriba no te va a abrir Agárralo, agárralo, agárralo Voy, voy Hay Sigan, 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 sigan Ya, 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 atrapa. ¡Tramela, atrapala! ¡Tramela! No pude, no pude, no pude, no pude, no pude. No pude. Miré, este, mi este estaba en otro lado. Ya, ya, ya! ¡Atrápala! ¡Tramela! ¡Tramela! ¡Ay! ¡Ya! No, no me equivoco, mamá. ¿Mamá? ¿O qué? Voy acá a la martela. Martelón. y 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 !!!! ¿Quieres? ¿Quieres? Más o menos ¿Quieres? 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 Tengo con kill No, no. ¡Mem,em! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, arrastado Anda, anda ¿Tienes algo, balsamo, algo, porque me curé? No, ¿no? Vamos a meterlo en la boca A ver si es que fue de nuevo Colo Anda arriba, yo voy abajo, yo voy abajo, yo voy abajo Yo voy abajo ¿Eh? ¿Eh? Oh, está level 2, ¿no? Qué feo Perlos Está level 2, eso sí que No, 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 no No, mira a Sikker, míralo. Level 2, oh qué feo. 2, oh. Carlos, está en level 2, oh qué feo. Estoy caído ahí, porque está en level 2, fe. Sikker, este ángel está en level 2. Qué feo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes ulti? No, 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 no. Falta poco para tener ulti. No tienes ulti, mentiró. Falta poco para tener ulti. ¿Ya? 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 ¿Ya que comenzaste? ¿Ya? ¿Ya, vete, vete. No puede, no puede, no? Te está en cargo, te está en cargo. No, 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 no. No sé si estás... ¿Qué estás ahí? Tengo el tío ¿ya tú? La de ese niño La de ese niño Y le damos ¿ah? El Blue Team Es como el Blue Team Genial, recién caos los son ¿Eso qué es? No sé si es esos son tan de la dos Ah, ¿quién era esta bala? Y Benny y ¡ahhh! no, 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 no... ¡ahhh! ¡Cómprate! 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 ¿Estás jugando tu cara o no? ¡No! ¡Ay, qué mal! ¡Golte! ¡Ya, ya! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos! ¡Lo hacemos, lo hacemos! ¡No, espéte, espéte, espéte! ¡No, no, no, no vayas así! ¡No vayas así! ¡No vayas así! ¡No vayas así! ¡No, asustarlos nomás! ¡Ah, no hay torre en una línea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin torre! ¡Nos quedamos, Carlos! ¡Ah! ¡Sin torre! ¡Nos quedamos, Carlos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 mira el tequila mira con la temblor para tu liberación mira en la punta mira ¿quién es azul? ¿qué color? ah, tú eres azul 10 minutos, ya le tumbaron arriba ya va 2 torres, ya se llevan a que asco de gente 10 minutos, ya lo escuchan ¡Vamos a la altura de gente! ¡Ojo mismo! rata me dice, mira la rata rata me dice la rata tiene la torre para abajo, me dice rata a ver, rata por qué ten cuidado, ahí se bajar esa porquería es la que se tumba a dos torres, imbécil, ahí me dice rata otra es la alímpica ¿ya? no creo espera, espera, los niños ahora, los niños se creen buenas ahora hijo, yo vengo se cura, yo voy a tumbar la torre arriba ven, 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 ven pobrecito, ¿qué vas a hacer su el goto? no tengo nada sigues soñando anda viendo la luz, aquí correte, ¿qué te hace? roba vida rata se lo cago ves, ves, ves eyes eso se llama improvisar ¡Dava! ¡Tres, dos, uno! ¡Tropo! ¡Trope! ¡Qué feo! ¡Atácale, pelor! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Le mete huele y no saca! ¡Qué pa' feo es todo! ¡Le gana, no! ¡Madre! ¡No, no, no! ¡Anda! ¿Dónde vamos? ¡Arriba! ¡Win, vete, vete! ¡Ahí van dos, Win! ¡Vete! ¿No se escucha? ¡No! ¿Qué? ¡No se escucha! ¡Vete, vete, vete! ¡Aquí le meto el tío! ¡Amarla! 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 ¡Bien! 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 Le hagas, door. ¿O sério? No puede ir a bosque ni siquiera farmear Amén este es tu primero No es pena No juegas Un enfermo puede Pero bueno porque se va a caer Ese es el equipo Se va a caer Vamos Vamos a bajar el enfermo Esta arriba mira Esta lo vi Ah que nervios Qué rato He comprado los Warzone, es cierto que no compro Warzone No están todos, ¿no? Este le voy a llorar al cubo, ¿no? No, ven, 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 ven Qué bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Quién? No tiene ni vara, no tiene ni cura, nada Esparrate mierda Hostia, ¿está que no llegaba? ¿Dónde va? Seguíte, venga Oh, da misiles, da misiles ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no No, 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 no ¿Dónde va? Creo que se le va a ir dando ayer ese papá No, 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 no ¡Bien! Un marro va a fluir, ¿eh? ¡Uy, ay! No, ahí va a ir Ale, amigo, ahí Oh, la... ¡Claro! Espérate, espérate ¡Loop! ¡No! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, plata! ¡Tengo pa' escribir! ¡Ay, esa tontería! ¡Qué mierda! ¡Es algún pericote! ¡Es acá! ¡Ay, la mierda! ¡El tupo le tiene que ayudar a matar a un ave! ¡Ya! ¡Mátenlo! 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 ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dol! ¡Llorar! ¿Por qué voy a llorar yo? ¡Ay, vergüenza, huevón! ¡Hasta que yo cumplo ya la... ya la... ...me la viste a cagado, cumplo ya! ¡Hasta rato yo vengo a cagado ya! ¡Yo cumplo juego mi juego veinte minutos nomás! Veinte minutos me tumbé, todavía en la torre me tumbé. ¡Se creen! ¡A mí no me está rellevado! ¡Así como te veo, eres una caca, Juan! ¡Esta caca ya es pena, huevón! ¡Se creen a ganar! ¡Ah, ya! ¡Hora, ahora, ahora yo te voy a desperderte, eh! ¡Esque no va a desperderte que habra singing! ¡Esta caca ya es? ¡Ah, ya te vas! Pero ganar nada. ¿Quién es? ¿Quién está? No la vi, no me cuento. ¿Quién me viene la pesadilla cuando la vi? Ah, no puede ser nada aún. ¿Quién me viene la pesadilla? Ve. Te lo meto a un día. cuarto oh no murió mete la ulti ven mete la ulti ven esto era para que la meta ulti no 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 3,2 no 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 está abajo que lo compro por ahí tengo que comprarlo y que que se que me está me siento de nadie también me siento de nadie Ah, no lo he hecho. No lo he hecho. Ah, no lo he hecho. ¿Por qué fue? ¿Ya volvió? No sé ya. Oh. Ejoo. Un rato para que se quede ahí. No, ya. No, ya. No, ya. Hola. Hola. Me auguro así que no compré guardia. Así que no me arroja fuerte. A lo menos que compre guardia. Es una razón importante, ¿no? Sí. ¿Quién está hablando? Sí, ya. No, no. Acaba de señalar acá. No, no. Acaba de señalar acá. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. ah ah el carto que se acabó ah hasta aquí compra bolsas y no los planta yo compré uno pero si es que no puedo comprar más si ok uno, dos, tres, cuatro, ok como lo pondré ahí se va acá en las casas, no hay cinco hay cinco no no es la 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 Se escogió por ahí, ya se va. ¡Mierda, peguete que le corre! ¡Anda, mierda! ¡No, no, no! ¡No! ¡No está solo! Es que digo, no está solo. ¡A la temble, a la temble! ¡A la temble, a la temble, a la temble! ¡A la temble, a la temble! ¡What a tower is under attack! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A la temble, a la temble! ¡I just have your hand! ¡What a tower is under attack! ¡A la temble! ¡A la temble! ¡Your top tower has been denied! ¡A la temble! ¡A la temble! Carlos, tu polvo, oye, yo lo que asusté bien, Carlos, esto hay que poner un montón de guardia, pero no está solo, no está solo, no está solo, no está solo, no sé que no está solo, si, 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 si Amarillo, por acá, más acá, más acá arriba, otro por el medio, otro por acá, ¿no? Algo que quiero, uno que teう va a generar al otro. Esti casi guardando nada, Carlos. Pero... No sé qué es. Los amarillos, los amarillos, este... ¿Cómo se va a ir solo? Mira, mira. ¿Cómo se va a ir solo? No, no, no. Sentaba acá, ¿no? He puesto yo. No, no me lo grabas, pero... ¿Dónde ha puesto? Pues se ha un... 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 Un telemóvil. ¡Ah! ¡Ah ah ah! ¡Espera, espera, espera! Uy! ¡Au! Witte Witte Oh está encarmao ya Tu rey Acha está arriba Acha está igual que esta encarando por esa casa Que si yo lo que toca los cuantos amarillos Usted se quemea Auto está haciendo una paloma Si ya Tu rey 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 ah 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 y no los guardas no Esquín, un buen esquín. No salgan de la base, cubrenme, no sé ustedes, aquí sí me gusta. Aquí todos juntos, todos juntos hay que estar, compren polvo, jugaros. ¡Echo! ¡Echo! ¡Guí, te van a matar! Que nos da, ¿no? ¡Pero y bueno! Especialmente me hagan acá, hasta que por fin, ¿no? ¡Nito! Aquí te envió. El amarillo, compras aquí, el amarillo, no compras el azul, mucho. Cono, cono, compras el amarillo, ponédalo rápido. Amigo. Por qué te vas solo, ves, no? Vale, vale. Alta Arti, mi nombre. El TV. Arti le hace unos tranques. Así que me van a matar. Así que él y... Y tú y... No sé qué sé. Ah, es que... Es que... ¡Hala! Espera, le quiero echar pe... Mira, mira. Se está parado ahí. No se parece que se está atado. Mira, mamá, mamá, mamá. ¡Oye, mira! Ya, 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 ya. ¡Yuuuh! Le meto vuelti, le meto vuelti no sé qué. Le meto vuelti no sé qué. Espera, te acaban, te acaban, te acaban. Te le meto por acá. Le meto por acá. Lo siento. ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡No! 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 Tefriendmo ataca. Te ella y... ¡Uy! ¡Esta es la persona que les puse. Se les perecharon al cómpo. Para comprar la polvo nada más o... ¡Poio já está todo! ¡Centry! ¡Centry! ¡Me caemandad! ¡No! ¡Elaboral! Hay otro Centry. ¡Dos! ¡Adua Centris! No. ¡Ay! ¡Poio! Obvio,langán ya está... ¿Y dónde? Quién. ų Todos juntos, hay que ir todos juntos. ¿Qué es lo Carlos? Hay que ir todos juntos. Esa se va, esa se va a venir. Bueno, no, 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 no. No, no. ¿Qué es lo Carlos? No, 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 no. en el en el en el en el y 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